Bajo los lineamientos del señor general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la intervención operacional Gibraltar II, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, atendió la alerta generada por el Sistema de Información, Análisis y Control al Apoderamiento de Hidrocarburos CIACH de la Policía sobre la línea de transporte de hidrocarburos Pozos Colorados Galán de 14 pulgadas en el sector de la vereda Bubetas del municipio de Pailita, Cesar. Allí se logra la incautación de los siguientes elementos. Tres vehículos, 1.450 galones de hidrocarburos recuperados, 5 recipientes plásticos tipo dado, 8 recipientes plásticos tipo pimpina, 2 recipientes plásticos tipo canecas de 50 galones, 10 metros de manguera de alta presión. Este resultado operativo permite afectar la economía criminal de las estructuras delincuenciales y asimismo se logra la disminución, venta y distribución de hidrocarburos de manera ilícita, además de la reducción del daño ambiental producido por la instalación de válvulas ilícitas sobre la línea de transporte de hidrocarburos. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!